ah vale vale un rolón de fara un love shady no porque me salta el copyright ta 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 te refieres a que busque un nivel con eso aquí niveles creados por con musiquita un castillo con balancines inestables este fue el que intenté otra vez si no me lo pasé creo a no no este no es bonito hay todo miedo y pues para hacer un nivel así no hace falta tener mucho conocimiento podría ser un nivel así para para un gracias por el foro y que cómo estás bienvenido a papá 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 me ganas plata con twitch si algo dinero he recibido de twitch porque hay torno miedo ah me gusta mucho este nivel porque es fácil de crear bueno fácil de crear me refiero que hasta lo podría crear yo o sea no hay que tener mucha creatividad muestra si que ahora puedes jugar mi nivel si señor y que es mándenme lo para todo no sé hablar portugués canemaceta lo siento no sé hablar portugués canemaceta lo siento a ver vamos a ver el nivel de a ver vamos a ver el nivel de iker Te crees muy troll o que compa Te crees muy troll No me enfado A lo mejor parecía enfadado pero no estoy enfadado Hola amigo Gil como estas preciosa Bienvenida papá Vamos a ver Iker Que tal tu nivel Nivel contra rock de saltos de un bloque Saltos de un bloque Osea que será preciso Que acabo de llegar pobrecita Que tal BiaoGear como estas Como que de saltos de un bloque Que es esto Pero que es esto Iker Que es esto en que me has metido Iker Hola Genemax como estas hermoso Bienvenido Pensé que me iba a hackear Nunca te vimos enojado Creo que ustedes no Pero alguna vez si me he enojado Alguna vez si me he enojado Y me dicen que se me nota Yo bien y tu bien Todo bien Comedias el 0 con X Ay porque hizo eso Ahora es que hay que hacerlo rápido Esa es la cuestión Tengo que saltar agachado Que primero en enojarlo Que no que no me enojó Que no me enojó Vale creo que es así Cuando vamos al pinturillo Que es quepeamos Ah vale Hola Pauli preciosa Bienvenida guapísima ¿Cómo se pasa eso? Pues así Ay que no Casi lo consigo Casi lo consigo No Que va No está tan difícil Está bien Está bien Está entretenido Ay Me sale el salto bomba No sé por qué No Casi Falló en el final Es pixel perfect Ese final Porque el resto Se puede hacer muy fácil Gracias a los champiñones A ver A lo mejor tienes que llegar Con todos los champiñones Pero con el champiñón Habrá que llegar Con el champiñón al final No creo Casi Casi Iker Es que si ya es con el champiñón Seguramente Toma Ahí está Deberías intentar Llegar a grande Al final Ya Pero está hecho Está hecho Ahí estamos Vamos pedrín Ojo pero con el record Ojito eh Bueno Claro que no lo veis No sé si usar esta escena Ahí está el record Es de 7 Un segundo menos Que yo eh Casi Muy buen nivel Iker Está bonito No puedo perder Un segundo No pero estaba bien Estaba bien O sea no era tan frustrante Esa es mejor Esta escena Causa mucho Mucha controversia Porque hay gente Que la encanta Hay gente Que no le gusta nada Si no No hay término medio No hay gente Que le da igual No No Hay gente O que le gusta esta escena O prefiere la otra O No hay nadie Que le da igual A mi me gusta A mi me gusta Porque se ve todo El juego Sabes Arregle título Que dice Crafter La primera vez Que me toca verte Jugar en el maker Si Muy buenas Bill Guapísimo Bienvenido Segura de nada No sabía Pensé que había visto Alguna vez Jugar ¿Qué edad tiene Cero? Casi no encuentro Mi GG No lo pierdas Bill No lo pierdas Bill Dije Gilbert Perdón Es que leía a Bill Todo bien Bill Todo bien por aquí Todo tranquilote Tu tocayo Si Me gusta porque me confunde La escena Confunde De que los personajes De arriba Si quito los muñequitos Te gustaría más Ay Toro Ey 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 Me avanza muy rápido La escena No te puedes confundir Porque es Mario En 3D Más de una vez Me he equivocado Y pienso que es un nivel Venga Juanjo Sin los muñecos Se vería vacía Yo también pienso lo mismo Con la segunda Porque en vacaciones Creo que me levanté Si creo que lo he visto Una vez Ahora ha venido Bienvenido de vuelta Creo que una vez Lo viste Elenita Hola Eloy ¿Cómo estás? Gapísimo Bienvenido Me dijo agüita Yo no dije eso Creo Yo me saco Ese título De un De un master Que hice Si esta noche José Creo Según la lista La verdad es que no sé lo que hay en la lista No la he revisado Pero Yo la reviso en la noche En la lista Se ve lo que toca hoy No señor cero Tengo muchas cosas que hacer con mi vida Como para Para meterme en esas En esas cosas raras De los jóvenes de hoy en día Que me quedo sin tiempo Y el Bowser Ay ¿Qué dices? Y el Bowser Ahí tienes tu Bowser El viejo Le dicen Yo dije Agüita Ah vale Martina tiene Una oración De patas Como que Una oración De patas Patas nuestras Ok Madre mía Que lindo este nivel Pues estos son hechos por Nintendo Estos niveles son hechos por Nintendo Son de la historia ¿Quieres leerla? No estoy seguro Quiero Me dijiste viejo Somos unos viejos Silver es lo que hay Acéptalo Acéptalo Ya no estamos en la onda Vale Empecé muy rápido Tiene pinta que me tengo que quedar allí En medio de los bustos del rato Esa es muy perturbador Martina Esa es muy perturbador Pero como que están Llamando a la puerta Porque sonó Un timbre Si es del juego Es del juego No te preocupes Hey Gracias por el follow Freddy ¿Cómo estás? Bienvenido Freddy Soy tontísimo Hola anime ¿Cómo estás? Tiempo sin verte No me gusta este tipo de niveles Que son autoguiados Los odio Porque Hay que tener paciencia E ir con los Con los cosos Y yo no tengo Esa habilidad Hey Que se devuelven Ahí tendría Un gran mucho texto ¿Quién? Hey Que suelta mucho dinero Esa cosa Quería agarrar el dinero Podría hacer un canal de youtube Que se llama Es el retro mix Donde subas los minijuegos Joder Otro canal de youtube O sea Te refieres Donde subas las partidas De minijuegos ¿Qué hacemos? Las podría subir En mi canal Normal de por sí Lo que tendría que haber hecho yo Era crear un canal Aparte Para los tutoriales Serio Lenas Uno donde subas videoblocks Pero y en qué momento En qué momento como En qué momento voy al baño En qué momento estudio O sea ¿Tú quieres que yo Que yo me iba 24-7 Haciendo videos ¿O qué? O uno de matemáticas Como Julio Profe Madre mía Y yo ¿Cuándo descanso? Quiero ganar de jugar A ver los tres Ahí estoy Soy un influencer Pauli A mí también Pero Me voy Chao Juan Faria Besotes Hola Zaya ¿Cómo estás? Guapísimo Hola Mola Tiempo sin verte Mola Igualmente Zaya Tiempo sin verte Hola Josef Gamer ¿Cómo estás? Bienvenido Influencer dice Nosotros podemos poner juegos En tu lista de minijuegos Sí Con las Con las Con las cartas Últimamente veo mucho anime Bueno pues Puedes ver anime Y a mí al mismo tiempo Nada lo evita Bien y si Tiempo 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 sin verte Zaya Pero siempre digo lo mismo Lo último es que te dije lo mismo ¿Cuánto tiempo? Pues yo estoy aquí todos los días Todos los días A la misma hora De siempre Hay un clip donde dicho Influencer nos incita No 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 inventes Ayer vi un tweet De un señor Que supuestamente Le cerraron el El canal Por un clip Por un clip Eh Fuera Que estaba sacado Fuera de contexto Sabes Hola King Hermosote Bienvenido King Conmigo será costumbre ¿Por qué? Zaya ¿Por qué? ¿Por qué será costumbre? Qué feo Ahí está Serenita Gracias Serenita Sí Eso vi Eso vi En Twitter El clip De Obi Es muy bueno Este es el único Emote Que está bailando Hay más Hay más Vamos ahí Mola Gracias Anime No tienes compañía Pero en tu casa Sí Vivo con mi Con mi hermana Y mi prima Mi tía ¿Te refieres a eso? No vivo solo Si te preguntas Algo me dice Que te lo sabías De memoria ¿Qué? El nivel ¿No? Primera vez que lo juego Si son niveles creados De Mario Maker No suelo repetir Los niveles De Mario Maker A estos nunca Los he jugado Estos son como niveles Más bien Un poco tutoriales Porque son como Para enseñarte Mecánicas Del juego ¿Ves? Aquí me están enseñando Básicamente Que tengo que esquivar Unos pescados Que los pescados Esos no los había visto Nunca Esos pescados Van en línea recta Y nunca los había visto Y aquí Como usar esas cosas De escudo Está muy creativo Eso Pero es muy rápido Vale ¿Te irías a vivir Solo si tuvieras La oportunidad? Sí Por supuesto Por supuesto que sí Pero si fuera Por Fuera de contexto Ya estaría baneado Lo sé La línea muerta Fantasma De su habitación ¿Qué? Este nivel fue más chill Sí Estos niveles son como Tranquilotes Hombre Depende de las estrellas Que tengan Supongo que Mientras más Vayamos terminando De construir el castillo Pues se pondrá Más difícil Pero Va a ser A 32% No creo en esas cosas Crackster No pasaría nada Si lo hago Creo que no se puede hacer Pero igualmente Si lo hiciera No pasaría nada Yo te dibujo Un pentagrama Si quieres Al lado de la ouija Y canto Yo que sé Un cántico De hace 400 años No sé Yo no creo En esas cosas Hola Mario ¿Cómo estás? Guapísimo Bienvenido Para invocar a Martí Hay que dejar en las patas Están obsesionados No sé Tienen un problema Tienen un problema serio ¿Qué es esa pez? La tengo que perseguir A lo mejor Me tengo que perseguirla Una linterna Por favor Ok Naxis Con todo Juan Faría Con todo Vale Creo que la P No hay que pulsarla Es seguirla Y ya está Vale Ahora sí Ahora hay que pulsarla Pensé que era un champiñón Pensé que eso era un champiñón Y era un fuego En paracaídas Madre mía No pasa nada 15 minutos Después cero Se tapa con las sábanas Gracias por el follow Murilo ¿Cómo estás Murilo? Bienvenido Welcome Pero sabes hacer Sudokus Sí, sí De hecho En mi teléfono Tengo una aplicación De Sudokus Porque Me gustan mucho Los Sudokus Casi que es el único juego Que tengo en mi teléfono Uno de Sudokus Y uno de Buscaminas Tremendo boomer soy Eso es lo que yo tengo En mi teléfono De Juegos Uy, qué miedo ¿Y eso? Seguro que eso era un secreto Me gustan mucho este tipo de niveles Son como muy clásicos ¿Y eso qué? Son puzles Ah, vale, vale Está curioso Nunca supe jugar Sudokus ¿En serio? Hola, soy de Brasil Imagino Por tu nombre Pensé que era de Brasil Murilo Vivo a Brasil Hermoso Brasil ¿Entiendes el español? O más o menos Murilo Por aquí tenemos Varias personas de Brasil También Varias personas de Brasil Por aquí también El Sudokus como el solitario No Debes saber jugar Yo sé jugar Me gusta mucho Gracias Vilaí saludando Bien, bien, bien Martina saludando Bien Quitaste lo de decir Sí, eso hace mil años Naxxys A mí también me gustan Te recomiendo Landeman Suena ¿Cómo se llama la aplicación? La aplicación que tengo yo Se llama Sudoku Tal cual Se llama Sudoku Y cuando la abres Pone desudoku.com Y ya está Apenas la abres Es un Sudoku Mira De hecho Aquí estaba haciendo uno ¿Ves? O sea que Pero tienes más seguidores En Twitch Y muy pocos En YouTube Sí, yo YouTube es secundario Para mí Bienvenida de vuelta Renata No pasa nada ¿Qué pasó con tu teléfono En la batería? Tuvo una época Donde estaba obsesionada Con los Sudoku Super Boomer Yo también Cuando voy en el metro Me pongo a hacer un Sudoku Y eso Nunca he entendido bien Lo del Sudoku Pues es muy bueno Sí, también Hubo una vez Una vez que estuvo Una brasileña por aquí Ya no viene Pero Se llamaba Pops Siempre venía Y me decía Que era muy guapo Ya no sé Qué cena de ella Yo fui el sub 100 De YouTube Poco a poco va Ahí te vi un error Seguramente Eso No sé de cuándo es Eso es de antes De Navidad Ese Sudoku Fíjate No sé qué estaba diciendo Se me olvidó Mira ¿Qué hay que hacer aquí? Ah, vale Los Sudoku Me matan la mente Pero para eso son Vamos a llegar a esa moneda Pulsando la P Me da miedo Me da miedo El Pou Claro Como el Pou Que trolazo Así pensé que me caía Pero no se cayó No da igual Voy a continuar Bah Qué desastre qué significa es como un helado es un corazón que significa corazón es como un helado es un corazón solamente la única que te decía guapo y ya no viene que triste por ti ya ves qué significa esto es como un helado no es un corazón es un corazón barrio es un corazoncito como esto claro es un corazón no me acuerdo joseo no fue hace muchos años cuando vivía en venezuela yo desde que llegué a españa no no hago esas cosas ahí estamos cosita si lo haces el cero se derrite que hay una parte tengo dinero puedo pagar otra cosa parece un helado si nunca había pensado pero tienes razón parece un helado y yo sé lo escribiste martina pero bueno qué es eso joseo no sé qué era pero lo borré joseo llega la mitad atrás recoger al menos 40 monedas vamos ya la meta está ahí mismo 40 monedas pues son estas ah mira qué bonito vale esta idea de nivel me gusta mucho ya tenía no ya tenía 40 monedas hace rato pero ahí se pueden farmear no si se pueden farmear si lo vi en axis lo vi antes ha jugado a brawl jala sí 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 se ha divertido sí y me gustaría crear un nivel de ese estilo podría ser no crear algún nivel lo que pasa es que eso requiere tiempo yo no cree ser por qué no sé para qué pregunto no sé para qué preguntas la lava mi nivel se va a llamar cyber crackster cyber naxis vamos a cambiarnos el nombre del canal ya no será 0 retro ahora será 0 cyber recomiendo que hagas una sala privada si yo lo sé no se preocupen joseo eso será dentro de unas 5 horas 50 minutos más o menos eso es esta noche yo sé cómo funciona ay no 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 te acabé saltado una oferta a tus camisas y esto ya es verdad cosita y te pones que las camisetas ya están hechas con el nombre de celo retro como para cambiarme el nombre ahorita sabes como para cambiarme el nombre ahorita me gusta el nombre no 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 me voy a cambiar el nombre me gusta mi nombre actual ya saquenlo del cyber pensar que las camisetas ya están o sea tengo la publicación hecha así y el logo de mi canal tiene sentido todo tiene sentido como está hecho joda prefiero el de ahora antes que el otro está feo no todavía no estaba publicado Bill ok no me voy a cambiar el nombre estaba bromeando no voy a cambiar el nombre si pudiera cambiarme el nombre sería solamente a cero me gustaría mucho poder llamarme solo cero pero sabían que el que se llamaba cero fue baneado de twitch y ya nunca más nadie podrá ponerse este nombre era partner y era un jugador profesional de de super smash bros un jugador profesional de super smash bros y fue baneado de twitch por supuestamente acoso sexual hola Juan Pablito bienvenido hermoso no no soy yo lo puedes buscar es un peruano es un peruano ¿por qué tú no? pues porque yo no soy una corporación multimillonaria Gilbert yo soy un ser individual es chileno puede ser chileno sí es chileno ah bueno pues es chileno pues es chileno bienvenido con cero venga tira ya para el cole hola lurra hermoso que no todavía no lurra el otro cero chileno tenía que ser pues sí una lástima que no suelten el nombre porque si no me lo pudiera poner aunque no sé si quisiera tener ese nombre la verdad no pasa en Chile lástima que tenía que ser alguien con el nombre pero bueno suerte lurra con el trabajote lunes martes cero en vez de cero pero eso es lo mismo que tengo ahora básicamente espérate oye cómo se acciona eso no sé cómo le está para comprar juegos aquí no sé te banearon está baneado de hombre ay toro qué miedo qué miedo qué miedo qué miedo vete 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 eso un jefe ah vale tengo que subirlo para que lo pisen no píselo 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 muere vale y ahora cómo paso ahí está sí Juan Pablo pero en este caso ha sido baneado perma baneado sabes entonces ese nombre está perma baneado estaría bien cosita sería genial el nombre de cero simplemente está perma baneado está baneado permanentemente técnicamente los 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 nombres los sueltan después de seis meses de un cambio de nombre o sea si alguien se cambia un nombre lo sueltan seis meses no leíste mi mensaje y como que me he baneado el como joseo perdóname repite mi mensaje que me querías poner hicieron una apachurración qué rico me ganaron el tipo y el nombre no sí el nombre está baneado qué rico el apachurramiento que te apachurren así con muchos besotes y un abrazote debería hacerme cuentas con nombres de empresas sí eso lo hace mucha gente de carácter eso es un negocio eso es un negocio eso de hacerte nombres o crearte cuentas de instagram o lo que sea porque eso o dominios claro eso es un negocio ¿cómo que me banearon? no te banearon si te hubieran baneado no podrías escribir joseo o sea la gente baneada no puede escribir en el en en el chat o sea que no estás baneado mi cuenta vale oro ¿por qué? ¿quién ofrece más? ¿tu cuenta o tu nombre? y fabián gracias por el fono bienvenido ¿cómo estás? ¿cómo estás? hola hola ¿hola jugamos competitivo a ti te va bien el competitivo a mi me da fatal nunca encuentro partidas hola figura como está mapísimo bienvenido la última que intenté jugar online tardé como 5 o 10 minutos en buscar partidas es imposible encima para que después vaya fatal o sea va súper la grado a ti te va bien es que todo el mundo me dice que va fatal no porque con interrogantes no responde mi pregunta fabián no me da tiempo jugar competitivo en 10 minutos me tengo que ir a clases y pienso que si algún admin de twitch del nombre de mi cuenta me mandan para el carajo no creo bien no creo si te hubiera ganado diría algo como claro sí hola candy cómo estás preciosa bienvenida candy hola seli cómo estás muy buena seli en twitter ya lo hicieron sí es otro nombre antes seli el luciano ya ves a claro luciano seli pues bienvenido seli cómo estás tanto se inverte tiempo se inverte y ese cambio de nombre ahí hay que hacer a tengo que matar los huesitos a esto Mira Pataflus esa jodora ¿Se ve Pataflus? Madre mía Ya dentro de poco tienes el Vivo otra vez Dentro de poco tienes el Vivo otra vez Pataflus ¿Por qué hay tan poca gente usando el Dino? No sé Pues sola Para ver si el bot o el gato respondía No, no responden los bots El gato te responde pero solo la primera vez No, no es una multicuenta Candy Me falta hacer el VIP de tu cucoro Ya lo eres, ya lo eres Ahí ya lo tienes Pataflus A ver mi VIP ¿Qué hiciste Juan Pablo? Oye, es verdad Sid también Sid se lo quitó Y me dijo que se lo diera hoy ¿Sigues por ahí? Sid Es que no debería siempre se cambia el nombre Ya, se llama ahora Soy una tuna Ya no quiero gato ¿Puedo hacer que el gato diga meow? Sí, tú también puedes hacerlo Mira No, no eres el primero Juan Pablo El primero fue Juan Faria Y el primero fue Juan Faria Que lo sepas ¿De dónde funciona? ¿Sí funciona? ¿Por qué? El bot funciona Lo que pasa es que tiene cooldown Entonces recuerda que si alguien pone el comando Hay que esperar un poquito para ponerlo tú también ¿Qué es tu Juan favorito? ¡Pip! 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 De nada Juan Faria, ¿eh? Guapo Ay Gracias a ti Por estar por acá conmigo Bueno, que diga er mia Pues Ya no se puede Solamente puedo hacerlo cada cierto tiempo Y para eso Tienes que escribir en el chat Tienes que escribir en el chat, pero en este momento no se lo puedes, porque lo puse yo hace poquito. Ya que tenía tiempo y no me di cuenta. No. Ya casi, Naxxs, ya casi. No pasa nada, no pasa nada. Hola, Elbit, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Te puedo contar algo? Claro que sí. Cuéntame. Gilbert siempre me dice que me concentre, pero sabes que es imposible para mí no leer el chat, Gilbert. Ayer no me despedí en la noche. Creo que sí, Bill. Creo que sí, me dijiste. Ah, no, es verdad, no te despediste. Juan Dyer. Hoy me llegó mi tinte para el cabello, pero me lo teñí sin guantes y la verdad es que mis manos están rojas. Me compré un lápiz táctil para Mario Maker que llega desde China. ¿Crees que me llegue? ¿Por qué página lo compraste? Si fue por Aliexpress o algo así, seguramente sí te llegue. Ni que fuera un juego súper hardcore de estar full atento. Aquí puedes darse estos lujos. Hombre, depende del nivel. Depende del nivel y de la parte del nivel, ¿no? En todos los niveles puedes hacer eso. Me parece que hubiera sido cómplice de un asesinato por no quitarmelo. Sí, claro, Crackster. Yo nunca dije que no leyeras. Dije, concéntrate. Voy a comprar comida para el Michi y el vendedor me miró raro las manos. Normal, Candy. Te hubieras puesto cualquier cosa, unas bolsas, aunque sean las manos. Lo compré por Mercado Libre. Ya he comprado por allí y me he llegado, pero esta vez vienes de China. No creo que tengas problema, entonces seguro te llega. También depende del vendedor. ¿Has visto los comentarios de la gente y eso? No.